Música 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 No llores por él Música Desde que mueres por ti, señor, el hijo es goñado por ser tu amor. Desde que nadie ha visto amor y gracia, el sueño de nuestro corazón. Desde que mueres por ti, señor, el hijo es goñado por ser tu amor. Desde que mueres por ti, señor, el hijo es goñado por ser tu amor.